Dikiri dikiri toki Dikiri 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 Kensuke FJ Impert Speaker What? La buena Pues eso, vamos a tener esa batería entre youtubers Entre comillas, porque son freestylers Tenemos dos freestylers, son Barrio y Pinto Aunque no haya entrado En la Red Bull, Kensuke sigue siendo freestyler Por favor, suéltalo Ahí está, y bueno, IFJ Ex freestyler, ahora youtuber, eso sí Vamos para allá Dímelo, Kensuke Yo soy de los chicos que no son tan inteligentes Por supuesto, ni escone ni chuti No soy el más fuerte Eso es cosa cierta, y eso lo sabe la gente Pero ¿quién soy? Soy con el que más se divierte En el chico raro ese de las gafas sin cristal Algunos le dicen que en su que es que es su subnormal ¿Sí? Pues para ser un puto subnormal ¿Qué te jodan? Que yo sí he estado en la final nacional ¡Noooo! Como vengo a improvisar Oye, Invert Te molan mis gafas Te las cambio No, no te las voy a cambiar Porque yo tengo estilo de friki Y se te podría pegar Empezamos Este tío no es un idiota Se nota Soy el que brota Siempre tiene capestota Para ver que en el vaso tiro la gota Venga, te dejo tu turno ¡Qué raro! Viene desde Málaga ¡Qué raro! Se me hace ver a Invert De speaker Se me hace muy raro Uy, perdón Perdón Se me hace rarísimo ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¿Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal? ¡Uy! Vaya fotón que has sacado No lo dude La verdad que seguro Que con una rima Con esa foto El que en su que me sacude Si soy el más guapo De todos los youtubers Vengo peinadito Y con el moreno De Zara De los satunes ¡Negro! A mí me sale siempre del tirón FJ Con eso del más guapo Perdón que te diga Hay que ver qué maravilla Porque me habéis puesto gafas Y todo el mundo no lo sabía Que siempre uso lentillas Vaya calculada de batalla Es que mirad En su que tengo Una captura de pantalla Es que me parece Que la foto es una locura Ni siquiera se ha tomado La molestia de cogerla De una miniatura Vale ya Y aquí voy a soltar La última FJ la hace guapo Siempre es aquí Con la música Tiki-ri-toki-toki El FJ desintegra Y en 3, 2, 1 El público en streaming Lo celebra ¡Fuera! Tiki-ri-toki 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 Todos, todos, todos Se han echado Tiki-ri-toki 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 Tati-tati Bueno, ya ¿Por qué ponéis Esta foto de Inver, bro? Hasta que hagáis El pie de la papel O tijera Y decidáis Quién empieza, ¿vale? Ok Primera ronda Y distancia de seguridad Por favor ¡Distanciamiento social! ¡Distanciamiento social! ¡Distanciamiento social! ¡Dámelo! El FJ La hace guapo En la improvisación Me toca una mascarilla Siempre en este rondón Póntela Que lo ha dicho Fernando Simón Tapándote la cara Con el gorro Seguramente te harías un favor Al mundo se lo podría hacer Y eso no me extraña Hablas de Fernando Simón Tú eres como él en España Porque a la gente Siempre la dañas Con tu papada En vez de mascarilla Usas una tienda de campaña Nooo Una papada Como si fuera gordo Yo vengo improvisando Y ahora mismo Lo soporno Digiri doki doki Digiri diki diki Ha llegado a FJ Con el repelente De hantifriki ¿What? ¿What? ¿Qué? Digiri diki 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 Ha llegado a FJ Con el repelente De hantifriki Digiri diki diki doki Digiri diki 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 Parece un truco de magia hermano Estoy haciendo el rollo Como viene Sabes mira Tuna Vas a hacer conmigo Te mando a la cuna Repelente Que cosa oportuna Tú eres repelente Y rapeando Más venenoso Que un zuban Y un puma Pero tú eres un payaso Te echo el repelente Y como en el Pokémon No puede dar ni 50 pasos El FJ Lo hace guapo tío A mi me encanta El cortapisa Para el cortapicha Pero a este No le hace falta Así va el rollo Si sabes que soy evidentemente Mente Los más potentes De este continente No eres inteligente Así te parece suficiente Suficiente Imaginao al Kensuke En una manifestación Ya lo sabe joder ¿Qué quiere el pueblo? Y el Kensuke diciendo Más migas en el 3G Mira 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 la cara Mira eso tú Mira eso bro Mira el FJ hermano Mira el FJ por favor Mira la cara del FJ hermano Por Dios Y el INVENTH Y el INVENTH Flipando Diciendo ¿Qué hace? ¿Qué hace? Miniatura de esto Quiero una miniatura de esto Por favor Quiero una miniatura de esto Triple Triple Sácame la miniatura Ay que bueno Por favor ¡Eso no buché! ¡Eso no buché! ¡Wow! FJ va y se pone, es lo de los payasos, la nariz payaso, se la pone y ya esto sigue y dice, mejor me la quito porque me va a tirar bichos Se la pone y dice, vale, mejor no Esto es suficiente, toma, ábrelo y te da mala suerte, bueno, con su cara tiene suficiente ¡Última! Gracias Richi, pero esa pedazo de sub, un besazo, todo a tu cuatrazo hermano, gracias bro Ronda 3 4x4 120 segundos ¡Qué meme de batalla! ¡Ja, ja, ja! ¡900 más! ¡3, 2, 1, tiempo! El FJ improvisando lo hace con este friki que tiene la nariz roja como si fuera mi liki ¡Sí! ¡No! Tanto que en la navidad monta un Belén del personaje de la guerra de la galaxia La guerra de las galaxias comienza hoy Pin, pam, pum, pam, pam, me cargo este toy La verdad es que te oigo hoy Eres más coñasto que escuchar 40 horas seguidas de Golden Boy ¡iza, ja, 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 ja! Qué cojones, bro Pero tío, cómo le tiras así por la cara a Limber, bro ¿Cómo le tiras así por la cara a Limber, bro? Así sin venir a cuento ¿Por qué? ¿ Ésa que? A ver, a ver La verdad que yo pongo el nivel Le tiras a Limber, te tiene que joder Pero Kensuke, ¿cómo le va a tirar Si estás lo mismo que al boquén? Calvicie, qué putada Pero la verdad, para tener tu pelo de mierda Prefiero no tener nada Porque soy Kensuke y estoy en el YouTube Parece un pincel después de pintar una nube Pero vamos de pedazo de cabrón Dice, para tener tu pelo prefiero no tener nada No lo prefieres, que es una lección Eres un puto friki ping ping Tanto que en vez de entradas, tiene dos lock-ins Yo quería enfrentarme a todos los que me traen FJ Es como pedir a Gazir y que te traigan a Bota Mira a esta idiota Es como pelearse con el dueño Y que te suelte a la mascota Esa es muy repetida, la verdad que eres un toli Yo no sé cómo pides un puesto en Game Polly Eres un panoli El premio final no era una Sino dos entradas a Spokomi Dos veces me quita el gorro, qué aburrido eres mi hermano Por cierto, ¿cómo tienes papada delgado? Es algo que no he captado Si de aquí para abajo es Reven y para arriba es Ibai Llanos Oh, 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 oh Chaval, yo te lo aparto en la instrumental Yo te lo suelto gratis Es tan friki que en nochevieja en vez de doce uvas Se come seis doras GX No sabes quién es Reven y luego es el nuevo Que dice, yo soy súper bueno en los videojuegos Me daría vergüenza estar en su lugar Y hablar de ese tema y no llegar a una final Me parto, bro Me parto con los ticli toki, ticli toki Pim pam pum 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 Regen pero tú acabas de reventarte ¡Uh, pabra, pabra! Sabemos que soy el mejor Pim pam pum 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 ¿Eso es en serio, bro? Pim pam pum 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 No sabía que me enfrentaba con la máquina de pinball ¡Tiempo! Uhhh Empóntamelo, Eric ¡Hermano! ¡Hacía mucho! ¡Hacía mucho! ¡Hacía mucho! Que no me reía tanto con una batalla Te lo juro, ¿eh? Otra cosa no Pero risas aseguradas Te lo juro, eh Entre el Kensuke Con las barras que suelta Y el FJ con el tiquirito, quirito, quirito Nada, tío, muy disfrutable Muy disfrutable, para echarte una risa, hermano Yo les advertí Para mí gana el FJ FJ no está tan oxidado Está más oxidado el KAN Fíjate lo que te digo Está más oxidado el KAN que el FJ O sea, tiene un nivel de loco Como antes podía ser, ¿no? Para estar en una Red Bull Pero para mí gana el FJ al Kensuke Las cosas como son al Kensuke A ver, que no es una batalla de pata En serio, pero con lo que hay Con el desempeño que hay Yo se lo hubiese dado al FJ Así te lo digo Así que, ya sabes FJ sigue entrenando Que un poco más Y entras al Red Bull Este año no, a lo mejor el siguiente sí Déjate de reportero Me cedes el trabajo Y tú a rapear A la tarima Y bueno, el Kensuke pues Un poco en su línea Aunque, aunque Creo que se ha tomado la batalla chiste Como ambos Si se lo tomara en serio Otro gallo cantaría En la carrera de Kensuke Pero Kensuke es Kensuke Y eso nunca va a cambiar En fin, nada más Muy divertida Muy divertida esta batalla Yo les advertí Batalla de memes Buenarda Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias.